En una conferencia realizada, la Asociación de Gobiernos de San Diego, junto con líderes de la región, brindaron actualizaciones sobre el proyecto del nuevo puerto de entrada en el este de Ota y Mesa. El objetivo fue llegar a un acuerdo mutuo entre México y Estados Unidos y autorizar la resolución en tema de distribución de ingresos. El acuerdo, el cual ha estado en revisión con México durante varios meses, ha sido estudiado por los equipos legales y financieros de Sándag y por las agencias mexicanas, que después de aprobar la resolución esta mañana, permitirá que el proyecto avance a la financiación. Los recursos para las personas cruzando la frontera van a incrementar enormemente. Van a tener varias opciones peatonales, varias opciones para cruzar en líneas gratuitas y otras para cuota para los que escogen esa opción. Pero lo que va a contribuir a lo largo de toda la frontera es reducir los tiempos de espera para todos. Una vez que comiencen los cobros de peaje, la repartición de ingresos netos se dividirá en un 50 y 50 por ciento, pero México accedió a Sándag quedarse con un 10 por ciento adicional en los primeros años de operación para financiar los costos de capital que quedan por ser financiados por Sándag y sus socios estadounidenses. Una vez que dichas reservas estén suficientemente financiadas, Sándag reembolsará a México dicho 10 por ciento, más los intereses correspondientes y las partes harán la transición a una división de 50 y 50 por ciento después de 10 años desde el inicio de las operaciones. Nunca se había visto la colaboración en cuanto a los recursos. La vicepresidenta de Sándag, Catherine Blakespeare, aseguró que el diseño de este proyecto, uno de los más tecnológicos del momento, hará posible contar con una segunda frontera comercial más grande en la región. Y la distribución de ingresos por peajes podría resultar en 6.8 billones de dólares en retribuciones durante los próximos 40 años para ambos países. Vamos a tener una manera en que mejorar las calidades de vida de todos, no nomás de la región de San Diego, pero en todos los Estados Unidos, porque va a afectar todo el comercio por los Estados Unidos. Para KCY Noticias, reportó Elizabeth Baca.